muy buenas sigamos jugando al mío a punto de rematar la aldea costera en la parte anterior hicimos toda la parte del fuerte donde desbloqueamos un par de atajos y llegamos al final nos tendrán una ultra emboscada ahí dentro y nos falta ir a ver este barco de forasteros el único cadáver que hemos encontrado que hable inglés estaba justo ahí fuera le ha limpiado un poquito la zona y estaba farmeando tumbas sangrientas de gente para conseguir mejores equipaciones he conseguido alguna que otra cosa nada extremadamente espectacular y sobre todo he subido a nivel el hacha esta no recuerdo dónde había conseguido imagino que ser un drop de alguno de las manchas sangrientas pero es una hacha muy muy bonita ya le subí la familiaridad hasta el máximo lo cual vamos a ver si me ha merecido la pena 198 frente a el martillo que eran 203 no el martillo sigue siendo más bueno a pesar de que el martillo es nivel 4 y el hacha nivel 10 bueno una pedida de tiempo esa subida de nivel vamos a ver el barco 10 bueno también 10 bueno una pedida de tiempo si los pasamos a el barco 12 bueno la pedida de tiempo Gracias por ver el video. 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 No les ha dicho absolutamente nada. Llegamos a la isla, está lleno de rufianes, demonios y él va tranquilamente reventando lo que se pone por delante. Aquí, si no me equivoco, había algún elixir gratuito. En alguno de estos barriles te dan algún elixir gratuito. En la primera parte de la pelea hay que tener cuidado cuando hace el golpe de las dos bolas, ya que aunque estés en guardia te da. Normalmente te plantas delante suyo, estando en postura media, puedes rodar sin ningún problema cuando lo vaya a dar. Le ganas la espalda y le atacas. No más de dos golpes. Dos golpes es lo más heresco para luego hacer el paso rápido recuperando estamina huyendo. Ya que luego hará el giro de bola que barre toda la zona. Si te pillas demasiado cerca, puedes ponerte con la guardia en alto y bloqueas... Probablemente, si tienes suficiente estamina, puedes bloquear los dos y te quedes aturdido sin recibir daño. Es una buena táctica. Aquí estaría mucho mejor completarás la misión, no abandonarás la misión. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres un marino? Tu habilidad contra el Onyx es impresionante. ¿Esto es tu habilidad con el inglés? Mi nombre es Hanzo Hattori. ¿Y tú? ¿No? Call me William. I'm here in pursuit of someone. ¿An enemy, perhaps? Hantying a person down in a strange land will not be easy. If you let me your strength in fighting early, I will help you in return. Well then. ¿Se lo archivo el gato? ¿Que amanece? Come. ¿Si? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a probar la postura baja. Gracias. Si queremos ir utilizando esta arma vamos a tener que aprender sus habilidades. Es una arma muy útil y sobre todo esta. Esta habilidad es buenísima. Es interesante. El que estoy buscando es este. Este. ¿Qué? 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 A ver. Sino en postura alta. Mmm. Ah bueno, estaba en baja. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿No hay algo para mí? Vamos a probar las catanas dobles ahora. Vamos a probar las catanas. No hay algo para mí. Como los enemigos sueltan tanto drop, realmente en estas misiones ir buscando objetos no resulta muy interesante. Lo había oído en algunas críticas. Eso, y sí que es cierto, como los drops los buscas tú al matar enemigos, los de lesionario una vez tienes todos los duendecillos, ya no tienes mucho más que buscar. ¿Qué mapas está aquí abajo? He visto como destrozábamos el sombrito y no ha hecho nada. No hay algo para mí. 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 con la que vinimos, no está absolutamente igual a lo mejor fuimos el único superviviente y llegamos justo a tiempo ahí tiene que pasar entre el brazo para darle una calva no wow todo por el dichoso madero ese que no me permitía moverme, eso es la agilidad de este tío uy sigues vivo, pero tú que eres eres tú el líder vale sí, era líder tenía pinta tenía como tirarme una bomba y que le estalle la cabeza han bloqueado el camino sí, han bloqueado totalmente el camino a ver, echamos un vistazo rápido al otro lado ah, es que le brilla la cabeza también está bloqueado ya es tú bien, pues misión secundaria completada y si, esto es una misión secundaria en toda regla no esperan al puesto que el barco se había hundido bueno, pues lo que tengo que hacer ahora es intentar coger el martillo y fusionarlo con el hacha para subir el nivel ya que obviamente el martillo es mucho más fuerte un trabajo estupendo justo como esperaba los aldeanos están encantados a pesar de que están todos muertos no han sufrido más que desgracias últimamente y tanto esperemos que esta sea la última hombre, igual habla con el más allá y por eso sabe que están encantados porque es que en toda aldea no queda nada es más, estábamos en la aldea y está llena de samuráis enemigos en el momento no voy a hacer ningún nivel a la espera de ver cómo puedo desbloquear y si pongo más magia ok en el dojo tenemos oh mira, nos dan son emisiones de verdad nos dan recompensas todas las vestimentas y no vi toma ya ah, William, me habéis venido si os interesa puedo enseñaros todo lo que sé sobre la senda del ninja ah, ya sé que sois fuertes pero pronto os enfrentaréis a enemigos contra los que un ataque frontal podría resultar desastroso los ninjas sin embargo atacan por la espalda nuestra fuerza radica en controlar el campo de batalla dominar nuestras técnicas se convertirá en mejor guerrero si cabe vamos a verlo bueno, que los tutoriales te den objetos interesantes como armaduras y el mechón de ninja es buenísimo te dan más puntos de ninja este hoy es un terreno de entrenamiento para los samuráis lleno de la sangre, el sudor y las lágrimas de los incontables guerreros que ponían sus técnicas entre sus muros esas antiguas tradiciones y los viejos secretos se transmiten de generación en generación de los samuráis a ver imagino que querrá que lo utilice me quito todo lo demás es curioso, cuando estás en el dojo te resetea totalmente el personaje esto es totalmente guiado qué juerga tengo montada en el santuario este muy importante este tutorial en los DLCs era en los DLCs, en las demos era un lío si no lo explicaban lo tienes que aprender sobre la marcha todo me parece que hayan puesto un modo tutorial porque si no esto sería no tengo equipado ningún arma sí, sí que la tengo ahí la veía pero creí que no la tenía equipada vamos a intentar matarlo con un shuriken pero no me he fallado me esperaba algo un pelín más espectacular pero no era un tutorial básico es decir, cómo equipar la habilidad tenéis talento para esto William con ese nivel de práctica dirigente seguro que lograréis iluminar técnicas más complicadas enseñaré más secretos en otro momento mientras tanto no descuidéis vuestro entrenamiento mira que ven todo el set de ninja a ver qué estados positivos tiene es muy ligero, tiene poca defensa vaya, sí que me han dado cosas interesantes tiene poca defensa pero suele tener un estado positivo que es potencia ninjus y cuantos más te equipes más estados positivos acabas teniendo vamos a verlo en un momentito oye, pues esto es muy bueno es ligerísimo y es muy bueno aunque tiene menos defensa contra romper veis romper ese es otro valor no tenemos que fijarnos en el multiplicador de defensa que pasa 37 frente a 33 pasamos de tener contra romper 19 puntos en vez de 42 que es la defensa básica así que hay que tener cuidado con eso ninjus ilimitado más 3% esa es posibilidad de que haga el creo que no había guantes que raro reducción de caídas estaría mejor que fuese un premio más fuerte y más potencia en ninjinsu creo que ya no había más partes como mola tengo 225 armas de 500 voy a tener que empezar a vender para que no se me acumulen y tenemos una cantidad de amrita muy bien pues en la siguiente parte iremos a entre las sombras esta es una misión del ocaso de alto riesgo de recompensa los medios son más fuertes pero también tenemos una ocasión de ganar equipo muy poderoso las misiones en este caso solo se pueden jugar al llegar al ocaso nivel 75 que demonios es eso nivel 49 que no en serio que es eso esta misión no se ha iniciado madre mía nivel 75 empezamos fuerte 9 de 150 hay 150 bichos esos hay parece un pelín bestia eso sí si lo haces online y consigues matar un par de bichos recibirás la equipación más bestia y estarás super OP en nada bueno más adelante eso por ahora centrémonos entre las sombras que nivel 12 hasta la próxima